Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó la primera jornada de cirugía cardiotorácica pediátrica en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, el 3 de febrero de 2023, realizó la presentación de los resultados de la primera jornada de cirugía cardiotorácica pediátrica efectuada en conjunto con el equipo de la Organización Humanitaria Internacional Sin Fines de Lucro World Heart Caregivers, realizando procedimientos quirúrgicos de alta complejidad por primera vez en nuestro país. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió el acto el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela, coronel Dr. Noel Bradimir Turcios Arróliga. En esta ocasión se han realizado cirugías cardíacas complejas y procedimientos cardiológicos de manera intervencionista a través de mínimo acceso para el tratamiento de patologías complejas congénitas en niños y adultos. Se realizaron 12 cirugías, de las cuales tres procedimientos y cirugías fueron los primeros que se realizan en este país. Todo esto va dirigido a nuestro compromiso de continuar brindando una atención con calidad y con calidez y, por lo tanto, al pueblo de Nicaragua. En este día realizamos cirugías complejas en niños de todo tipo. El equipo del Hospital Militar está tan capacitado como nosotros. Y aprendimos unos de otros para poder trabajar juntos y poder hacer las cuestiones mejores. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Dani Bustamante, informó la suboficial Carmen Lazo para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.